Lailaré, lairé, lairé Estoy en casa esperando que el tiempo marque el paso En los días que vienen y a mis amigos no veré Levo tiempo con alcohol y yo ya no me he asomado Y en la pantallita la profe dice qué hacer No sé solo, alguien me acompaña Tengo mi familia y mi profe de la red Hago música por las mañanas Y en las tardes tengo mucho que aprender Puedo cantar, puedo reír Ay, que nadie apague tu llama merece ser feliz Puedo cantar, puedo reír Ay, que sí, adelante el camino florece junto a ti Lailaré, lairé, lairé Lailaré, lairé, lairé Lailaré, lairé, lairé El camino florece junto a ti No hace falta mucho pa' volver A encontrarnos todos en el volvión Y en las tardes como debe ser Para sentirnos más seguros Entornemos juntos Puedo cantar, puedo reír Ay, que nadie apague tu llama merece ser feliz Puedo cantar, puedo reír Puedo cantar, puedo reír Ay, que nadie apague tu llama merece ser feliz Puedo cantar, puedo reír Puedo cantar, puedo reír Ay, que nadie apague tu llama merece ser feliz Puedo cantar, puedo reír Lailaré, lairé, lairé Lailaré, lairé, lairé Lailaré, lairé, lairé El camino florece junto a ti Gracias por ver el video.